Y ahora sí, el estilo original ¡Alaska! Dices que ya te vas, pues anda vente ya Dices que nuestro amor se terminó y se terminó Estando contigo solo tuve lágrimas Y mucho sufrimiento por tus engaños ingratas Pues anda vente ya, por el mundo va a volar Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Pues anda vente ya, por el mundo va a llorar Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Y como moza Willy Coca En Santa Cruz, Bolivia Dices que ya te vas, pues anda vente ya Dices que nuestro amor se terminó y se terminó Estando contigo solo tuve lágrimas Y mucho sufrimiento por tus engaños ingratas Pues anda vente ya, por el mundo va a volar Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Pues anda vente ya, por el mundo va a llorar Pues anda vente ya, por el mundo va a volar Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Pues anda vente ya, por el mundo va a llorar Tu presencia está de más, no me haces en marcharte Música Gracias por ver el video